Música Yo, ¿qué le regalaría? ¿Quién le regalaría a un lanchero? Pues... John, what do you think? What can we get him for Christmas? Ya sé Yo le regalaría un poquito de cordura para que la vaya repartiendo por todo el mundo Y bueno, igual también una tele de plasma, porque igual se siente un poquito solo Por ejemplo, ¿qué le regalaría a un lanchero? ¿Qué le regalaría a un lanchero? ¿Qué le regalaría a un lanchero? Uff, no sé ¿Qué le regalaría a un lanchero? ¿Qué le regalaría a un lanchero? ¿Qué le regalaría a un lanchero? ¡Eco, lacta y apatante! Un Smart Green 8+, igual también un 8, un 6... ¡Ah por el lanchero! Tanik, si tú le regalarías un día, convida tú a escuchar un lanchero. Hasta el 4, para que el bizarro sufre y también tenga como calentarse la comida. Pero yo le ofreiré un centrifugeur. Así que él podrá hacer su propio jugo, con vitamines y así se asegurará de que no sea malo para liberar todos los niños. Pues yo, lo que él me suele traer todos los años, un pijama de cuadros y un par de pantuflas. ¡Yefa! ¡Vuelta a disfrutar y que el 2017 sea muchísimo mejor que este que nos deja! ¡Vamos a darle, eh! ¡Uh! 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 ¡Vaya Noel! ¡Ebona Neatuz! ¡Merry Christmas! ¡Anda Happy New Year! ¡Sori honak, eta uxte berrión! ¡Bearrión! ¡Voyan Danieloooo! ¡Basme!, ¡Ebona Metzela! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.